Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero MP al instante. A continuación le presentaremos las noticias más relevantes de la semana del Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y a continuación le presentamos los titulares. El general participó en encuentro regional de instancia coordinadora de la modernización del sector justicia. En caso a Sodefir se dictó auto de procesamiento contra tres personas. Fiscal General participó en reunión de seguimiento a convenio por obras inconclusas. Ministerio Público logró sentencia por portación de armas sin licencia. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Cergueta, participó en el encuentro regional de la instancia coordinadora de la modernización del sector justicia que se desarrolló en la región suroriente. Además de las autoridades de las instituciones que conforman la instancia, participaron en el encuentro jueces de paz e instancia, magistrados de sala de corte de apelaciones, fiscales regionales de distrito, municipales y funcionarios del Ministerio de Gobernación, del Instituto de la Defensa Pública Penal y del Instituto de la Víctima de los Departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Los encuentros que se realizarán en todas las regiones del país buscan que todas las instituciones trabajen de forma coordinada para acercar la justicia a las y los guatemaltecos. Por primera declaración, la Fiscalía Especial contra la Impunidad logró que se dicte autodeprocesamiento contra Julio Roberto Contreras Giorgis, Otoniel Delgado Méndez y Olivia Roquez y Tabi por los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Los tres están vinculados al caso que se originó de denuncia de la agencia Homeland Security Investigation de los Estados Unidos de América, en la que se indica que 216.787 dólares de los Estados Unidos donados a Aso de Tur para facilitar el acceso de las comunidades a servicios financieros. Sin embargo, fueron usados para comprar acciones en un banco del sistema. La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Doctora María Consuelo Porra Sargueta, participó en la actividad denominada Avances y desafíos en el seguimiento y finalización de proyectos, realizada en el marco del Convenio de Coordinación Interinstitucional para el seguimiento a las obras de infraestructura inconclusas suscrito entre el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala. El objetivo de la actividad fue informar a alcaldes municipales, directores municipales de planificación y directores financieros sobre la coordinación interinstitucional para el seguimiento y finalización de proyectos de inversión. TAPA logró sentencia condenatoria de 10 años de prisión conmutables contra Hugo Rolando Campos por el delito de tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por Dijecamp. La Fiscalía demostró que Campos, el 23 de diciembre de 2020, tenía en su poder un revólver sin licencia de portación, el cual fue hallado durante un registro por agentes de la Policía Nacional Civil. Además, en el peritaje realizado por Inasif, se determinó que el número de registro fue borrado de manera intencional. Es momento de hacer nuestro primer corte. Le invitamos a continuar en sintonía de su noticiero MP al instante. Alerta de estafas ¿Sabía usted que existe una modalidad de estafas en la que le harán creer que le enviarán una supuesta encomienda? Tenga mucho cuidado. Primero se harán pasar por un familiar o amigo cercano. Las víctimas suelen ser contactadas por medio de redes sociales, anunciándoles el envío de un paquete con regalos o contenido de mucho valor, el cual requiere del pago de un impuesto o una multa, por lo que le solicitarán realizar un depósito bancario por el total del impuesto o la multa a la cuenta de un particular. Esté alerta. Si es víctima de esta modalidad de estafas, denuncie de inmediato. En la aplicación reportes MP o al www.mp.com.gt o llamando al 1518 de la PNC. Recuerde, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público, trabajando en conjunto para cuidar de usted. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos. En el MAIMI, las víctimas recibirán servicios de un conjunto de instituciones comprometidas a favor de las mujeres, apoyándoles para reconstruir su proyecto de vida y romper el círculo de violencia. En el Distrito de Alta Verapaz, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizó 44 diligencias de llanamiento, inspección, registro y secuestro de vivencia en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa, Escuintla y Alta Verapaz. Como resultado, se coordinó la aprehensión de al menos 12 personas y se incautó teléfonos celulares, armas de fuego y dispositivos de almacenamiento digital. Según la Fiscalía, del periodo de 2018, a la fecha se han recibido 13 denuncias relacionadas al robo a comerciantes que se dedican a la venta de café y cardamomo en el municipio de Cobán, por un monto de 1.464.410.10 quetzales. Con memoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, la Secretaría de Pueblos Indígenas, en coordinación con la Secretaría de la Mujer, AMAT, el Ministerio Público y el Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala, realizaron el conversatorio acciones afirmativas a favor de las mujeres indígenas de la Costa Sur, visibilizando lo invisibilizado. Se realizó con el objetivo de promover los derechos de las mujeres indígenas de la Costa Sur sobre protocolos de atención con enfoque interseccional para brindar atención especializada a las mujeres indígenas víctimas sobrevivientes de la violencia en sus diferentes manifestaciones. Agradecemos que continúe informándose a través de su noticiero MP al instante. Vamos a un corte, ya volvemos. Astrea te permite agilizar tus diligencias proporcionándote un tablero de investigación que establece las diligencias mínimas a realizar por fenómeno criminal. Sin importar dónde se realice la denuncia, la interconexión y acceso que tiene el sistema a las instituciones permite fortalecer las capacidades y dar pronta respuesta a la víctima. Astrea agiliza tu investigación. Acércate, te queremos contar un secreto. La muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Te contamos en secreto de esto que parece ser el comienzo de una carta escrita hace siglos. Cuando el respeto iba delante de la palabra, es en verdad el nombre de la que conocemos como la Antigua Guatemala. Sus calles empedradas se extienden como poros en esta piel nacida de el abolengo y la realeza. No te dejes engañar por lo pintoresco que pueda parecer este maravilloso lugar. Pues en secreto te contamos que una vez fue la capital de cinco países y que entre recovecos de los muros de sus casas, conventos, parruquias, ermitas y palacios, esconde relatos de amor y poder que forjaron su historia y la tuya también. Esta ciudad heroica ha librado batallas contra el más grande de los contrincantes que haya conocido la humanidad. La misma naturaleza que le ha visto ponerse en pie una y otra vez. Después de que la tierra en que se posa se ha sacudido atentando contra su belleza, imponente como en un duelo entre David y Goliad, la Antigua mira de frente hacia el volcán de agua, su rival más imponente, recordándole noche a noche que le ha vencido cuando ha intentado ahogar su grandeza. Tal vez hayas venido a verla muchas veces como a un viejo conocido, pero no conoces sus verdaderos secretos. Para conocerla mejor, hay que quedarse un día, o dos, o para siempre, como han hecho miles de personas de todo el mundo, que han abandonado sus países para vivir en ella, y crear sus propios secretos en este pedazo mágico del planeta. Antigua, secreto de Guatemala. Disfrútala. La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, realizó ayer una visita y recorrido por las instalaciones de la Fiscalía contra delitos transnacionales. Esta actividad se realizó con el objetivo de dar continuidad a las acciones de fortalecimiento institucional y conocer de forma directa las necesidades de personal. La Fiscal General exhortó al personal de la Fiscalía a continuar con el trabajo en combate a los delitos de carácter transnacional, la corrupción e impunidad, y les estimuló a seguir brindando un servicio de calidad en favor de la población guatemalteca. La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, realizó ayer una visita y recorrido por las instalaciones de la Fiscalía contra delitos transnacionales. Esta actividad se realizó con el objetivo de dar continuidad a las acciones de fortalecimiento institucional y conocer de forma directa las necesidades de personal. La Fiscal General exhortó al personal de la Fiscalía a continuar con el trabajo en combate a los delitos de carácter transnacional, la corrupción e impunidad, y les estimuló a seguir brindando un servicio de calidad en favor de la población guatemalteca. Con la Policía Nacional Civil, la aprehensión del exalcalde de Huastatoya, el progreso, Saúl Beltetón Herrera, por el delito de incumplimiento de deberes. A través de la investigación, la Fiscalía estableció que Beltetón Herrera presuntamente consintió que el cobro de servicio de energía eléctrica realizado a varios negocios del municipio no ingresara en su totalidad a las arcas municipales, sino en cantidades menores. Además, se entregaron recibos carentes de legalidad por estos cobros. En su segmento, la entrevista de esta semana, conversaremos con la licenciada Marlene Kumats, de la Secretaría de Pueblos Indígenas, quien nos contará sobre el trabajo que se realiza desde esta Secretaría en el Ministerio Público. En su segmento, la entrevista de esta semana, le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos en este espacio a la licenciada Marlene Kumats, de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, quien nos contará el trabajo que se realiza en beneficio de la población guatemalteca desde esta Secretaría. Bienvenida, licenciada. Licenciada, primero queremos que nos cuente en términos generales sobre la función de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Esta Secretaría como tal surge en el 2017 y básicamente se convierte en el ente asesor en materia de derecho de pueblos indígenas a la Fiscal General, al personal fiscal, técnico y administrativo de la institución, con el objeto de brindar una atención con pertinencia cultural y lingüística. En el contexto de la conmemoración del 5 de septiembre, Día de la Mujer Indígena, queremos que nos cuente sobre cuáles son las acciones del Ministerio Público a través de la Secretaría para brindar una atención oportuna a las mujeres indígenas de Guatemala. Específicamente sobre el tema, indicarle que tenemos un protocolo de atención con pertinencia cultural y lingüística para mujeres indígenas que acuden al Ministerio Público y está aprobada bajo la Instrucción General 6-2020. En el año 2017 hay una coordinación con el Movimiento de Mujeres Indígenas Tsununija. Ellas cuentan con una plataforma de mujeres de distintas organizaciones de todo el país y a través de esa plataforma se hace la consulta a las mujeres indígenas y es en conjunto que se crea el contenido de este protocolo, que básicamente contiene un marco teórico donde vamos a encontrar los objetivos y principios de esta atención con pertinencia cultural y lingüística. También tiene una parte conceptual donde vamos a encontrar qué vamos a entender por esa atención, qué vamos a entender por identidad cultural, por autoridades indígenas, por derechos de los pueblos indígenas, por variantes dialectales, idioma, comadronas, entre otros temas. También tiene un componente jurídico que es la base legal sobre la cual se crea este instrumento. Asimismo, se ha socializado a todo el personal fiscal el contenido de este protocolo y a la población en general a través de las oficinas municipales de la mujer, especialmente en el área de Cobán. Ya que este departamento presenta uno de los altos índices de violencia contra la mujer. Sabemos que es muy importante el trabajo que se realiza desde la Secretaría de Pueblos Indígenas, pero queremos que nos cuente sobre los avances y resultados alcanzados en la atención a mujeres indígenas víctimas de todo tipo de violencia. Hemos realizado distintas acciones dentro de las cuales quiero destacar la implementación de la implementación de foros. En el 2019 hicimos uno denominado importancia de la implementación de acciones para el abordaje de casos relacionados a mujeres indígenas. Ahí las instituciones tuvimos la oportunidad de recopilar esas acciones para abordar la violencia que sufren específicamente las mujeres indígenas. Se visibilizaron, digamos, algunas debilidades que tenemos las instituciones, pero también nos fortalecimos porque cada una dio a conocer de qué forma atiende a las mujeres indígenas en el territorio. En el 2022, por otro lado, estamos también fomentando un foro regionalizado que se va a realizar en Escuintla a través, denominado Acciones Afirmativas a Favor de las Mujeres Indígenas de la Costa Sur. En el 2020, por el tema de la pandemia, se hizo de manera virtual donde se expusieron unos materiales formativos que promocionan los derechos de las mujeres indígenas. Actualmente la institución también cuenta con 85 intérpretes en 17 idiomas, de los cuales 43 son mujeres y el resto hombres. También hemos realizado spots radiales. Contamos con convenios de cooperación con la Defensoría de la Mujer Indígena, con la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación Codistra, con la Academia de Lenguas Mayas, con autoridades indígenas, donde podemos hacer incidencia para ir fomentando la eliminación de la violencia contra la mujer y, sobre todo, contra las mujeres indígenas. Esos actores que he mencionado, tanto institucionales como dentro del sistema de autoridades indígenas, los hemos visto como aliados estratégicos para tomar acciones a favor de las mujeres indígenas. Licenciada, queremos que la población guatemalteca también conozca de qué forma el Ministerio Público busca fortalecer la atención con pertinencia cultural y lingüística. Primero aprovechar el espacio para hacer referencia a que las mujeres indígenas tenemos derechos específicos, reconocidos en la legislación nacional e internacional, como el derecho al respeto a la identidad cultural, el derecho a identificarnos como mujeres indígenas, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al uso del idioma indígena y contar con intérpretes, el derecho a la protección a las prácticas culturales y espirituales, derecho a que su caso sea abordado desde un enfoque multidisciplinario, derecho a la reparación transformadora con enfoque cultural y asimismo también contamos con los distintos mecanismos de denuncia. Estos mecanismos tienen la particularidad de esa atención victimológica multidisciplinaria, pero también con enfoque multicultural y lingüístico. También el Ministerio Público cuenta con modelos de atención especializados, como lo es el MAIDAN para atención a menores de edad, el MAIMI, Ixquem, que atiende el área metropolitana y sus municipios, pero en el interior de la República también las mujeres cuentan con los MAI, que son los modelos de atención integral para mujeres, que también tienen esa particularidad de atención de interseccionalidad, de pertinencia cultural y lingüística. Y para final, licenciada, ¿podría enviar un mensaje a la población guatemalteca para que presente sus denuncias a nivel nacional y se brindará la atención especializada con pertinencia cultural y lingüística? Definitivamente es muy importante hacer ese llamado a la población porque el delito de violencia contra las mujeres es de los más incidentes a nivel nacional, entonces es importante que las mujeres indígenas sepan que en la institución se les va a atender desde su idioma y atendiendo a la cultura a la que pertenece. Le agradecemos, licenciada, que nos haya acompañado en este espacio de la entrevista MP. Muchas gracias, licenciada Marlene Kumats, de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio Público. Esta y otras entrevistas las puede ver en nuestra página web www.mp.gov.gt. Agradecemos su sintonía a lo largo de esta entrevista. Recuerde que esta y otras entrevistas puede encontrarlas en nuestras redes sociales oficiales del Ministerio Público. Además, en nuestra página web www.mp.gov.gt. Los esperamos la próxima semana. Hemos llegado al final de esta nueva emisión. Ha sido un gusto compartirle las noticias más relevantes de la semana. Y recordamos que puede seguir informándose minuto a minuto a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!